bienvenido al canal azaleiga actualizaciones can y dileta en chimagacine dos exclusivas sensacionales cuentan la historia de fondo de dos parejas de símbolos sexuales la portada presenta a can yaman y dileta leota los novios del año que se han reconciliado después de una breve separación debido a diferencias de opinión y pase un caluroso fin de semana de amor que sólo dice quien con fotos exclusivas en el hotel mandarín emblevio en el lago como un lugar romántico fue la legendaria villa de la soprano juditha pasta musa del compositor vincenzo bellini que escribió para ella la ópera norma y el famoso aria casta diva que ahora da nombre al balneario donde el actor y presentador turco encontramos la sonrisa juntos así como otra pareja joven y sensual que durante el fin de semana renovó una ardiente historia de amor que se había extinguido en los últimos años estamos hablando de mario balotelli y dayane mello que después de haberse conocido en gfv ip han vuelto a conectar un coqueteo caliente que es consumido en un hotel de lujo en brianza gracias por ver